Anoche el ministro de Hacienda Sebastián Vélez y el presidente de la Exapem Raúl Barot sellaron un acuerdo con el Gobierno Nacional por la deuda que la empresa Exapem tiene con Camesa. El Gobierno mantenía el acuerdo en absoluta reserva, pero implicaría la condonación de los 2.200 millones que la provincia adeudaba a la mayorista que vende la energía que distribuye la Exapem. El acuerdo forma parte de las negociaciones que la provincia cerró con el Gobierno Nacional a cambio del acompañamiento al presupuesto que ayer a la madrugada obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación con el voto favorable de los diputados justicialistas Gustavo Sadi y Silvina Guinoquio. De los 5 diputados catamarqueños, solo la kirchnerista Verónica Mercado votó en contra. Las versiones eran diferentes con respecto al acuerdo. Algunas hacen referencia al reconocimiento total y otros a una parte cercana a los 900 millones de pesos. Además, también se ratifica el compromiso a la empresa de pagar la energía que adquiere sin nuevos retrasos.